Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen. Así es, miren, me hubiera gustado subir este video ayer, pero no, lo estoy subiendo hasta hoy por, ya saben, cuestiones de tiempo, todo el tiempo me anda ganando el tiempo. Dije que les iba a decir en un comentario quién había sido el ganador, pero dadas las circunstancias de que de verdad fueron muchos los comentarios, muchas, pero muchas gracias, de verdad, de verdad, me hicieron sentir, no, 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 saben, que dije, no, esto tiene que ser en video para agradecerles a todos y decirles que a los que no ganaron, no se me agüiten, por favor, sigan comentando, sigan viendo los videos, porque les voy a estar regalando más cositas aún, ¿ok? Así que vamos a comenzar, la verdad, había tantos comentarios que quisiera tener para comprarles un vasito para cada quien, pero aún todavía no, pero voy a seguir regalando más vasitos. Les voy a leer uno aquí, el primero, les voy a decir por qué me ganó el corazón. Fíjense bien, se lo voy a leer rapidito. Señora Carmen, qué espontánea es usted y por eso tiene tanto éxito en YouTube. Gracias por haber llegado a su canal porque estoy muy contento, porque estamos en casa siempre verla con sus ricas recetas. Me gustaría ganármelo para hacerlo en casa tal cual, para decirle a mi madre cuánto la amo. Y lo agradecido que estoy por ponerla a mi lado. Un fuerte abrazo y muchos éxitos. Así es, miren, les voy a decir, en cuanto yo leí este comentario, aparte de que viene, es un fiel seguidor, es un gustazo siempre leerlo entre tantas personas que me siguen, que siempre, siempre me da mucho gusto leerlos. Y él se llama Gonzalo Tafur. Él es el primer ganador del vaso chiquito, les voy a decir por qué. Porque me gustó mucho lo que dice que para abrazar a su mamá y agradecerle mucho. Me llega porque yo no tengo a mi mamá, yo tengo más, como todos saben, ya tengo más de 20 años aquí y yo no tengo esa oportunidad que tiene él. Así que sí tiene un gran motivo para disfrutar una margarita y decirle salud, madre, que te tengo al lado. Miren, Carmen tiene más de 20 años que no ve a su mamá. Hace poco vi a mi papá, pero todavía no tengo el gusto o el privilegio de ver a mi mamá. Que ella también venga como vino hace poco mi papá. Entonces, pues, él sería mi primer ganador. Así que yo estoy segura que ustedes también están muy contentas de que él sea uno de los ganadores. Así que Gonzalo, muchísimas gracias. Un abrazo y un besote por tu comentario y porque siempre estás ahí. Y a ti que me estás viendo y que no ganaste, también para ti es un abrazo y un besote. Y el segundo es para Magdalena Vadillo. Y ella dice, mi bella señora Carmen, me gustaría ganármelo solo por lo que tu hijo puso en la gorra que me hizo llorar. Si me lo ganara, me gustaría que esté firmado por todos ustedes y que lleve ese mensaje tan hermoso. Solo por eso me gustaría tenerlo y ponerle en mi barra para que el que llegue a mi casa lo lea y siga ese gran ejemplo de tus hijos. Muchas felicidades para tu bello hijo. Dios lo bendiga por siempre. Bella familia. ¿Verdad? Así es, miren. Ella, Magdalena Vadillo, se refiere a la gorra que mi hijo hizo que arriba decía, mis padres cruzaron la frontera para que yo cruzara el escenario. Es decir, para que yo me graduara. Esa foto la compartí en el video anterior de la Margarita, ¿verdad? Que estaba muy emocionada. Pues ya ahorita ya mi hijo ya se graduó y gracias a Dios. Ese otro comentario me ganó, me ganó el corazón, como muchos otros. Que espero más adelante regalarles más vasitos ya que vi que les gustó. Así es, miren. Ahora, con ese vasito no nomás se puede hacer margarita, se puede hacer tejuino, también se puede hacer limonada estilo Texas. También se puede hacer mojitos, de hecho que es para lo que es. También se pueden hacer martines. Así que ese vasito es multiusos. ¿Ok? Pues así es, ellos son los ganadores. Y le quiero decir a Magdalena Bardillo, muchísimas, muchísimas gracias, amiga. De todo corazón te lo agradezco que aprecies así a mi familia. Igualmente yo los aprecio y te aprecio a ti también. Gracias por participar. Así que a los ganadores, por favor, búsquenme por Facebook y mándenme su dirección y sus nombres de que ustedes fueron los ganadores para que les pueda mandar su regalo. Ahora voy a entender por qué tenía que regalar uno más y no precisamente es un vasito. Porque ese comentario me llegó al alma, me llegó, me rompió el corazón porque yo soy de hacer eso también, miren. Ella se llama Mayra López y me dice, porque lo quiero para cuando nazca mi niña, creo allí se permanece caliente el agua para su biberón. Ay, ternurita. Primero que nada quiero felicitarte por esa gran bendición que llevas en tu pancita. No sé cuántos meses tengas, pero quiero decirte que tú fuiste la primera que decidí que tú te iba a regalar, pero no el vasito. Mira lo que te tengo. ¿Ok? Porque obviamente si estás embarazada no puedes tomar, ¿verdad? Así que mira lo que te tengo a ti Mayra López. Mira, tú lo que querías ganarte el vasito que para conservar el agua caliente. Pero ¿qué crees? Esos no te van a conservar el agua caliente. Quiero enseñarte lo que yo usaba con mi bebé. Tú eres de las mías, de las que viajas hasta 5 horas y estos termos te mantienen el agua caliente. Y si estás en casa, pues mucho mejor. Así que este te mantiene bien, bien, bien hasta 3 horas el agua caliente. Mira Mayra, quiero que veas este termo, mira. Estos termos, estos sí son como para el café, pero yo lo usaba exactamente para lo que tú lo quieres. ¿Ok? Este era el que yo usaba con Gaby, pero ¿qué creen? Lo guardé para usarlo con Mariela. Pero Mariela salió alérgica a la leche. ¿Y qué crees? No, este yo no te lo voy a regalar a ti. No, claro que no. Este es el de mis hijas. Y este nuevecito, mira, que está más grande. Mira, este era el mío. Y este, ¿qué crees? Mayra, te lo compré especialmente para lo que tú lo quieres, mira. Este sí, y está hasta más grandecito. Le cabe exactamente 24 onzas. Mira, amiga, aquí lo vas a abrir así. Te voy a enseñar cómo se usa. Por eso es necesario que te lo enseñe, mira. Mira cómo se ve por dentro. ¿Ok? Es especial para lo que tú lo quieres. Este es su tapón, mira. Lo tapas, una vez que ya lo llenaste de agua caliente, lo tapas. Y fíjate bien, esta parte de aquí se va a cerrar así. Si tú quieres vaciarle al biberón, únicamente vas a tener que hacer presión aquí, mira. Este tapón así, y ahora sí ya vas a poder vaciar el agua. No necesitas destaparlo. Así solito. Y luego otra vez, ya que no vas a necesitar más que esté destapado, lo cierras, que se empareje así. Y le puedes hacer así, y el agua no se te va a tirar. ¿Ok? Así que mira, nuevecito de paquete, especialmente para tu baby. Y este sí es para lo que tú lo quieres. Así que Mayra López, este es el mejor regalo que yo he hecho hasta ahorita, de todos los regalos. Porque va para una bendición muy grande, que es un bebé. A mí me hablan de bebés, y pues me ganan el corazón. Todo el mundo sabe que yo tengo, pues, dos bebés, bueno, una niña y una bebé. Bueno, tengo cuatro en total, pero dos chiquitas, una de tres y una de diez meses. Que la de tres se comporta también como la de diez meses, porque las dos quieren pañales, las dos quieren biberones, y las dos quieren el mismo juguete. Así que, hagan de cuenta que tengo dos bebés. Y tratándose de bebés, pues, a mí me ganan el corazón. Así que, amiga, mira, para tu baby, este es el que te tengo, ya sea niña o niño, mira, le va a servir para tal y como tú lo necesitas. Así que, sin hablar mucho, comunícate por Facebook, y dime que tú eres la ganadora de, para la agua caliente para el biberón. Y ya con eso voy a saber quién eres y todo. Ok, pues nada, mis amores, muchísimas, muchísimas gracias. Se los agradezco de todo corazón. No se me enojen los que no ganaron, porque próximamente voy a hacer en ese mismo vaso la Texas Limonada Mojitos Martínez. Y en cada de esos videos, yo voy a estar regalando más vasitos. Así que, no se me enojen, mis amores, porque no ganaron, porque en el próximo puedes ganar. Así que, les mando un abrazote y un besote. Gracias, ya saben su amiga Carmen, que los quiere un montón. La verdad, no, no me alcanza. ¿Cómo les digo? No me alcanza el millón. ¿El presupuesto? Dicenme, hijo Ángelo, que no me alcanza el presupuesto. Así que denle like, 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 para que te ayuden. Dijeron, háganme like, 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 para que me ayuden a comprar otro vasito, para regalárselos. No, 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 es que siempre me gana la risa, pero... Pero, dadas las, ¿cómo se dice? Circunstancias. Circunstancias. Iba a decir, sí. Circuncisión. Pero dadas las, ¿a las que dijimos? Las circuncisiones. Estás viendo que es por si no puedo decir y tú todavía... Circunstancias. Ok. Iba a decir las consecuencias. Dadas las consecuencias. Ok. Cuéntame pues, director Mike Ángelo, cuéntame para empezar otra vez. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!